Y regresó el sabor Galácticos de la Cumbia Y regresó el sabor Y regresó el sabor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos otra vez! ¡Mierda que se va! ¡Azá con la nueva alegría! Ahora el sonido va a ser ¡Nos de la puta! ¡Fax y Dior! ¡Vamos otra vez! O-o-o-o... O-o-o-o-o... No me voy a dejar de amor No me voy a dejar de amor No me voy a dejar de amor Camino a bailar ¿Cómo te enseñaste de amor? ¿Cómo te enseñaste a llorar? Ya no puedo vivir sin ti, así hace más a tu amor ¿Cómo te enseñaste a rezar, amor? ¿Cómo te enseñaste a vivir? ¿Cómo te enseñaste a rezar, amor? ¿Cómo te enseñaste a rezar, amor? ¿Cómo te enseñaste a rezar, amor? ¿Cómo te enseñaste a rezar, amor?